Doña Tomasa Díaz Sánchez, la mujer más longeva del municipio de Palizada y probablemente del Estado, a sus 117 años dejó de existir. Familiares, amigos y ciudadanía en general la acompañaron hasta su última morada en el Panteón Municipal El Silencio. Doña Tomasita, entrevistada por Telemar Noticias hace un año, nos compartió que a la edad de 12 años vivió la época de la Revolución Mexicana, conociendo a Emiliano Zapata, Francisco Villa y a Obregón. ¡Gracias!